Así es, muchas gracias. Nos encontramos en el Servicio Nacional de Meteorología y me acompaña el meteorólogo Jesús Figueroa. Gracias por estar con nosotros en Noticias 24.7. La depresión tropical que estaba rondeando el área ya no es depresión y tampoco se convirtió en la segunda tormenta. Es una onda. ¿Qué podemos esperar? Pues una onda tropical que en estos momentos en que estamos hablando se encuentra en la parte sur de Puerto Rico, justamente en aguas del mar Caribe. Y como podemos ver está generando aguaceros y tronadas fuertes, pero en aguas del mar Caribe, sobre áreas de Puerto Rico y las Islas Virgen, no vemos ningún tipo de precipitación en estos momentos. Esperábamos que esta lluvia se moviera un poquito más al norte, ya que estábamos esperando que una vaguada que se encuentra al norte de la región succionara alguna de su humedad de la onda y la moviera sobre tierra, pero se metió una franja de aire seco entre la vaguada y la onda y eso no hizo posible que mucha de su humedad se moviera sobre tierra. Aún así no descartamos que durante la noche de hoy algunos aguaceros puedan afectar la parte este de Puerto Rico, pero no esperamos en realidad muchos efectos asociados con esta onda tropical que ya está al sur de la región y que esperamos que ya para mañana esté al sur de la República Dominicana y las condiciones del tiempo van entonces a tornarse bastante secas para mañana. Por consiguiente, este fin de semana largo que muchas personas están en áreas vacacionales, que están en la playa, ¿podrán disfrutar sin ningún tipo de inconveniente? Bueno, sí, solamente hay un poquito de... hay que tener precaución en las aguas del Mar Caribe, los que van a la playa, y hay comunicados de precaución y advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Para las condiciones marítimas. Para las condiciones marítimas, pero es posible que esa situación mejore ya mañana en la tarde y que todos esos comunicados sean descontinuados. Esperamos que las condiciones marítimas se tornen excelentes para las actividades de aire libre, ya para el sábado. Y aire seco y estable se va a mover a través de la región, lo que esperamos que en los próximos días entremos otra vez al patrón de tiempo bien seco, con aguaceros típicos en horas de la tarde en el oeste interior, que son los aguaceros típicos de los meses de verano. Lo que significa que para la próxima semana, por lo menos hasta el lunes es feriado, del martes en adelante, no se esperan mayores lluvias de lo normal, que no sea en el área oeste y centro de la isla. Eso es correcto, lo que esperamos es el patrón de lluvias típicas de la tarde en el oeste interior, y el resto del área va a estar libre de lluvia, muy poca precipitación, condiciones excelentes, bien soleados y secos, hasta posiblemente el sábado de la semana entrante, cuando se espera otra onda tropical que luce un poquito fuerte. Y esas noticias no son muy buenas debido a que estamos a punto casi de un racionamiento si no cayera agua en las cuencas de la Autoridad de Acueductos y Encantarillados. Eso es así, por lo menos por los próximos 5 o 6 días no se vislumbra ningún evento que sea un producto de la lluvia significativa, así que el periodo este de déficit, de precipitación, va a continuar con nosotros por los próximos días.